¡Me toca! Oye, oye. ¿Qué le pasa a ese loco? Bonita noche para pasear, ¿eh? Bonita noche para pasear. ¿Se te olvidó lavar? No tienes nada limpio que usar, ¿verdad? Nada limpio. Así es. Creo que este amigo tiene un tornillo flojo. Su ropa. Denmela. Ahora. ¡Ey, vete al demonio, idiota! No vas a necesitar ropa. Te estaba esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Jita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!